Por favor no olviden activar la campanita de notificación, empecemos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes esta camiseta en mi talla? Tengo algo aún mejor. Observa, mi tras... ¡Mmm! 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 ¡Dos mil trece! ¡Mmm! 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 ¡Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es aquí! ¿Y él de dónde salió? ¡En el fíjate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usaré un deseo del tiempo Nos vemos al rebobinar Resuelve todos los misterios Ya saben de los códigos, las claves y las pistas Tengo un montón de preguntas Creo que voy a vomitar Las respuestas están ahí ¿Lista para ir a lo desconocido? ¡Acabemos ya con esto! Lo vencimos antes ¡Y lo venceremos otra vez! ¡Ataquen! El verano más misterioso de todos Último autobús de Gravity Falls Todos a bordo Gravity Falls Un verano de misterios Lunes a viernes a las 6 de la tarde ¿Qué sucede, bebita? ¿Cómo me has llamado? ¡Bebita! Oigan, de nuevo en las vías ¡Ay, acogedor! ¡Chipoño! El show está por comenzar ¡Bienvenidos todos a un episodio en vivo de... ¡Series Marvel! ¿Qué? ¡Vamos a tener que improvisar! No perdamos tiempo Yo me encargo ¡Auch! Ya ríndete, hijo El show terminó ¡Super Marvel! Nuevos episodios de tus series favoritas Todos los sábados a las 8 de la mañana Todo terminó ¿En serio? ¿Sabes cuánto tiempo ensayé esa entrada? Señor Underwood Le aseguro que la ley de Morphe es real Pero sé que todo va a salir bien hoy Toco madera ¿Puedo tomar su orden? Y me hambre Sí, ok La ley de Morphe es real La ley de Milo Morphe En Disney XD Nada acogedor Nada acogedor ¿Qué tiene seis ojos? Seis brazos Cerro Centro La ley de Morphe ¡G Congresar a la ley de Publicas! Crowe Floyd Lo Chor Es B ¡Suscríbete al canal!